Sí, sí, lamentablemente, ¿no es cierto? Vinieron a entrar al templo, fuimos asaltados, en una palabra, y nos han llevado algunas cosas del templo. Y sobre todo, lo más grave es que han profanado, ¿no es cierto? El Santísimo, el Sagrario, donde se guarda el Santísimo Sacramento. Elena, ¿usted fue quien encontró la situación? ¿Cómo hizo? Yo llegué más temprano porque yo soy la secretaria, pero la verdad que fue en Hilda la que encontró una bolsita aquí en el piso con los copones que estaba preparada como para llevar. Y también la puerta, aquella abierta, así como está en este momento. Y después fuimos acercándonos allí donde está el Sagrario y vimos las gotias que no están consagradas, tiradas en el suelo, los paquetes, como que tocaron todo el mueble. Y el Sagrario está como que le quisieron forzar la cerradura. O quisieron retirar también porque rompieron un florero que estaba al lado. Bien, esta es la puerta que estamos viendo donde presuntamente habrían ingresado al templo. Sí, porque todo lo otro estaba trancado. Sí, sí, sí. Esa es la puerta. Es una puerta de chapa, por decirlo, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí. No tan segura, pero bueno. Uno nunca imagina que van a hacer esto. Claro, claro. Bien, Nilda, nos cuenta un poco, ¿había hostias también en los copones, en algunos de ellos? No, no, no. No, no había hostias, no. Vamos a acercarnos un poquito por acá. La cámara está mostrando precisamente porque por este lugar obviamente se movieron y nos decían que se han llevado. ¿Qué se llevaron? Y bueno, de aquí querían llevarse esto que está acá arriba del banco, digamos. Y después toquinearon acá. No sé si querían llevar el sagrario, no sé, ¿no es cierto? Y del salón aquí, contigo a lo que es este lugar, se llevaron, ¿qué me decía Nilda? Y el sonido. Un equipo de sonido. Un equipo de sonido, sí. Es el que, obviamente... Es el que usa para la misa, ¿no es cierto? O sea, ahora se quedó sin el equipo. Eso sería como el amplificador algo. Exactamente el amplificador, sí. ¿Únicamente esto, Nilda? Y por el momento... Por lo que se vio aquí. Por lo que vemos así nomás, es que esto, no sabemos porque... Y micrófonos también, algunos micrófonos que no sabemos bien. Pero mirá el ya como está, como forzado, diríamos el... Claro, ahí la... lo que es la puertita, por decirlo, ¿no? Sí. Pero pensamos también de que a lo mejor querían llevar también el sagrario porque echaron un florerito, miren, allá se ve todo el... Y que a lo mejor o es muy pesado o no sé por qué desistieron de llevar. Ahí está roto en el piso, como se puede ver. Este lugar donde guardan todo lo que se usa en la... En la liturgia. Ajá, sí, sí. También fue tocado. Los elementos de liturgia están todos ahí. Ahí vemos las hostias también. Sí. Así lo dejaron. Así lo dejaron, sí. Es raro, ¿no? Porque esto obviamente es un lugar muy respetado, pero... Exactamente. Sí, sí, sí. Y... Sí, es una profanación. Sí. Y los que entraron acá se ve que no tienen temor de Dios porque, ¿no es cierto? Vinieron ahí a forzar donde está Jesús sacramentado. Esto ya fue puesto en conocimiento de las autoridades también policiales. Sí. Ahí están llegando, ¿no? Llamamos, sí, sí, sí. Bueno, esperemos tener algún también resultado. Vamos a ir un poco para el Salón José, aquí. Ahí estamos viendo justamente la presencia también de la policía en el lugar. Y, bueno, ya vamos a tener la oportunidad de mostrar aquí el lugar donde... El salón donde decían las señoras también se habrían ingresado para llevar el equipo de sonido. Bueno, aquí es el lugar donde comúnmente se ubica o está el equipo de sonido, el amplificador para las misas de aquí del templo, ¿no? De aquí se lo llevaron, como nos explicaban también. Así que, bueno, un poco también el dolor de las integrantes del grupo de trabajo de la parroquia San José ante este. ¡Gracias! ¡ Satanás! ¡Gracias! ¡Gracias!